Vino a visitar un rosarino que cada vez que viene a Buenos Aires yo le digo pasate boludo, es tu casa. Juan Monteverde, candidato a intendente en las últimas elecciones, dirigente de Ciudad Futura, ex legislador. Bienvenido, buenas tardes. Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por venir. Y traje regalo. Sí, no, en honor a vos traje. Mucha proboleta, que soltamos la resistencia. Ustedes deciden si se lo comen ustedes o lo sortean entre... Ah, qué sorteado. Lo comemos nosotros. Escúchame cada vez, ¿sabes lo que son las proboletas del tambo La Resistencia? Sí, sí, para afrasar a Diana Mondino, los periodistas somos todos iguales, nos quedamos con todo. Yo quiero decir algo, Juan, yo cuando te digo, pasá cuando quieras, es tu casa, es porque me interesa lo que decís, no como estos, que lo único que quieren de vos es ese dulce de leche. Hoy no te llevas nada, entonces. Al revés, me llevo uno de cada uno. El dulce de leche que trae y los quesos que trae son del tambo La Resistencia, que es un lugar maravilloso ahí en las afueras de Rosario, que, bueno, rearmaron como una cooperativa y que saca estos muy buenos productos. Un modelo productivo distinto, que las ciudades también pueden producir alimentos sanos, baratos y cercanos. Ahí alrededor del tambo ese todo lo demás es country, ¿no? Exactamente. Barrio rural. Ahí logramos poner un freno a ese modelo desigual de desarrollo para proponer el modelo de la ciudad futura, que intenta que todos puedan tener un pedacito de tierra para vivir y para producir. Muy politizado, muy disqueado. Está como para ir a la mesa de Mirta. Sí, ¿no? Juan, contame, bueno, después de aquella experiencia de la elección, ¿qué onda? Porque en Rosario pasaron un montón de cosas. Sí, la verdad, bueno, estuvimos ahí muy cerquita a 15.000 votos de ganar la intendencia de una ciudad de un millón de habitantes, que nosotros decimos fue una derrota electoral, pero en realidad fue para nosotros una victoria política en términos que una fuerza nueva, distinta, pudo lograr obtener el 48,5% de los votos en este clima de retroceso general que vivimos. Y ese día lo dijimos, o sea, nosotros tenemos un compromiso con casi la mitad de la ciudad que nos votó, más allá que no hayamos ganado, desde el lugar que tengamos, dar la pelea, sobre todo para poder vivir en una ciudad sin miedo, que es el principal problema que tiene hoy Rosario. Bueno, de hecho, buena parte de las cosas que pasaron en Rosario desde la elección hasta acá fueron, lamentablemente, el asesinato de los taxistas, del colectivismo. Sí, una nueva escalada en una violencia que ya lleva más de 10 años, pero que ahora pasó un escalón nuevo, que es algo que no había sucedido nunca, que se elija al azar gente en la calle, civiles, y fusilarlos en plena vía pública con el único objetivo de dar un mensaje. El playero, además de los dos taxistas y el bondiero, ¿no? Exactamente. Tremendo. Cuatro laburantes que fueron asesinados en su lugar de laburo solamente por una disputa de cúpula, digamos, una disputa entre las mafias, todavía no se sabe quién ordenó esos crímenes, si hay una hipótesis que dice que las bandas que antes disputaban el territorio, ahora se organizaron para enfrentar al Estado, esa es una de las teorías. En cualquier caso, estamos en un escenario de violencia inédito, que yo lo resumo como que Rosario nunca, la sociedad nunca tuvo tanto miedo, las bandas nunca tuvieron tanto poder, y el Estado nunca estuvo tan desorientado. Un amigo me dijo la vez pasada, ¿sabés qué? Se siente como la dictadura. El clima es tan espeso, la de no poder salir después de tal hora, la de eso, tener miedo, es algo que me retrotrae a ese momento. Un amigo que es grande, que vivió esa situación. Sí, o sea, nosotros, porque además al padecimiento de la violencia de la ciudad se le suman los padecimientos de los argentinos, o sea, es una nueva capa que se suma donde hay momentos de mucha consternación, digo, en ese momento la ciudad estuvo paralizada a niveles de la pandemia durante casi una semana. Después, obviamente, uno tiene que volver a una cierta normalidad, porque hay que seguir viviendo, y lo que asusta es que los gobiernos, los hechos son cada vez más graves, y la respuesta siempre es el mismo nivel de simulacro. Digo, ni siquiera es que uno está a favor o en contra de una política, es que no hay política. ¿Por qué decís eso? Porque se anuncian cosas que nunca suceden, de hecho cuando pasó esto, después fue la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Urilla Rosario, a anunciar una especie de guerra contra el narcotráfico, y se empezó a discutir en los medios nacionales una supuesta militarización, y si estábamos a favor o en contra de la militarización, la realidad es que no hay tal militarización. ¿En serio? No existe. O sea... ¿Pero qué? ¿Los camiones esos, los bondis de gendarme que llevaron? La única diferencia que hay con respecto a la situación anterior, son dos helicópteros que a las noches despiertan a la agenda, cuando uno duerme te despiertan porque pasan haciendo ruido, y los patrulleros que mandó Axel de la Provincia de Buenos Aires. Esa es la única diferencia real con respecto a la situación anterior. Pero la gendarmería no quedó ahí. Las gendarmerías son más o menos el mismo número que estaba antes, que está desde la época de Berni, pero no hay una estrategia diferente. O sea, entonces lo que asusta cada vez más es eso, la gente ya hasta perdió la esperanza en que sucede algo. ¿Lo que intervinieron en las cárceles tampoco funcionó? Eso de sacarles los celulares, no sé, a los jefes, como mantenerlos más controlados. Hay un mayor control en las cárceles, tanto federales como provinciales, sin embargo, hace poquito amenazaron a la familia de Di María, y lo hicieron desde una cárcel federal con un teléfono que se infiltró. O sea, la corrupción es parte del sistema. Entonces, por más que se tienten tomar medidas, si uno no va a depurar este sistema que está podrido por dentro y no hace un cambio de timón de las políticas, es muy difícil tener resultados distintos. Es como que en Rosario vivimos en un loop permanente donde la cosa nunca cambia y cada vez va empeorando. Pensaba en esos 15.000 votos, de diferencia que te hubiera tocado gobernar Rosario, si con las herramientas que tiene la ciudad podés modificar, porque es un sistema que me imagino que está estructurado desde lo provincial, no solamente, digamos, de lo que pasa en la ciudad. Mirá, como cualquier problema complejo de nuestras sociedades, y yo creo que el de la seguridad es el más complejo, inclusive es el que si nosotros, desde el campo popular, de la izquierda, del campo crítico en términos generales, no tenemos una política integral y efectiva, yo creo que va a ser imposible gobernar nuestros países. Hay una deuda por parte de este campo, porque todas las grandes ciudades de América Latina tienen este mismo problema. Entonces, lo que hay que hacer es, las herramientas que existen, yo creo que están agotadas muchas veces, más allá de qué jurisdicción, me da la sensación de que muchas veces estamos buscando instrumentos en una caja de herramientas equivocadas. Entonces, lo que hay que hacer es inventar una nueva caja de herramientas. Nosotros en Rosario, por ejemplo, propusimos dos herramientas concretas, logramos sancionarlas en el Consejo, o sea, juntar los acuerdos para hacer lo posible. Alguna está, el intendente actual la implementó a medias y otro no la implementó. Nosotros decimos, hay que hacer una estrategia de tres pasos. A la violencia hay que enfrentarla, por abajo, por arriba y por el medio. Por arriba yendo por la ruta del dinero narco. Si nosotros no desfinanciamos, o sea, la violencia existe porque es rentable. En el capitalismo, lo que no es rentable desaparece. Entonces, hay que intentar que no sea rentable. Bueno, ¿cómo hacemos para ir por la ruta del dinero? Si es un problema federal, o sea, de incumbencia federal. Yo dije, bueno, está bien, es de incumbencia federal, pero la plata se cuela en las habilitaciones municipales, las urbanizaciones, los edificios, ¿quién los autoriza? El municipio. Los bares, los restaurantes, los hoteles, las concesionarias de alta gama, ¿quién los autoriza? El municipio. Bueno, creemos una agencia municipal contra el lavado de activos. No existía. No hay ningún antecedente en Argentina, nos decían que era imposible, sin embargo, la militamos 10 años y lo lo logramos. Hoy existe un instrumento, es una herramienta que antes no existía, que en teoría dependía de otra jurisdicción, que tenía que cambiar leyes nacionales, y sin embargo tuvimos la voluntad política, logramos los consensos, logramos ponernos de acuerdo con distintos actores, el sector privado que antes se oponía, porque decía, no, pues esto va a poner palo en la rueda para la inversión, después se terminó dado cuenta que podía ser un aliado para que ellos puedan definir, saber de dónde venía la plata para sus propios emprendimientos. Juan, pero vos hacés una oficina contra el lavado de dinero a nivel municipal, y después aprueban un blanqueo y un régimen de incentivo a las grandes inversiones, que no pregunta absolutamente nada, y que abre una autopista para el ingreso de todos los narcos. ¿De qué sirve? Bueno, de lo que sirve es que, por lo menos hacer un paraguas, de decir, nosotros, vos entrás a la plata argentina, que venga de donde venga, porque al presidente no le importa. Ahora, los edificios que se construyan en mi ciudad, digo esto yo si hubiese ser intendente, hay un blanqueo, no lo puedo evitar. Bueno, los edificios que se construyan en mi ciudad, yo me voy a asegurar de que esa plata, investigarla hasta el final. Digo, obviamente, va a contramano de lo que uno quiere hacer. Digo, de hecho, el problema que tiene Ecuador con el narcotráfico, cuando uno habla con los ecuatorianos, dice, la dolarización fue uno de los ejes principales a través de la cual Ecuador, que no tenía un problema de narcotráfico, hoy tiene problemas similares a los de Colombia. Digo, y ahí se trata, bueno, cómo generamos, con un contexto adverso, cómo generamos instrumentos para defender a nuestra gente. Juan, pero ahí con lo que vos decís, esto de investigar el dinero que se va a utilizar, por ejemplo, para la inversión inmobiliaria, ¿qué gobierno realmente se puede animar a hacer eso, más allá de las consecuencias que pueda tener en términos de seguridad, sino también en términos económicos? Porque te puede llegar a pasar que casi ninguna de esas inversiones inmobiliarias puedan explicar de dónde viene esa plata, justamente más en el marco de este blanqueo que recién mencionábamos. Mirá, eso tiene que haber voluntad política de los que gobiernan para llevarlo adelante, y también el compromiso político del sector empresarial y privado de hacer una alianza para evitarlo. Y te cuento lo que pasó, digo, en Rosario, ya llevamos tantos años de esto que creo que aprendimos cosas todos, los políticos, los empresarios, los sindicalistas. Entonces, hay cosas que en Rosario hoy ya no se discuten tanto. Esto que decía, cuando nosotros empezamos hace 10 años a decir que había que hacer una agencia contra el lavado, el foro empresarial de la ciudad hizo lobby en contra. Ahora, después pasaron los años, vieron que las respuestas no llegaban, dijeron, che, a lo mejor ustedes tenían razón. Y esto no es contra nosotros, sino que es una herramienta que le brinda al Estado, al empresario, para decir, che, me llega esta inversión, investiguenla ustedes. Y la última etapa, cuando logramos sancionar la ordenanza, fue porque estos sectores dijeron, bueno, vamos a probar si con esto es una herramienta que sirve. También, cuando el problema lleva tanto tiempo, se van corriendo los prejuicios de distintos lugares. Me quiero agarrar de algo que dijiste, Juan, que es lo del simulacro, la política como simulacro. En un reportaje que te hicieron en la revista Crisis, vos decías que te había pegado mucho el antecedente de Bolsonaro en Brasil para analizar el ascenso de Milley acá. Y que habías visto gente que había votado por Bolsonaro que antes había votado a Lula. Y que cuando te preguntan cómo, que es la misma perplejidad que aparece cuando uno ve a alguien que votó a Milley y antes votó a Cristina o a cualquier peronista, vos decías, bueno, es lógico, porque la persona que busca una respuesta en el Estado y no la encuentra, tranquilamente puede concluir, bueno, entonces el Estado que se cague o que lo achuren, que lo vacíen, que desaparezca. No solo en Brasil era que antes había votado a Lula. Le hacían la pregunta para la elección, dice, si Lula es candidato, porque no se sabía si podía ser candidato o no por la persecución judicial. Si Lula es candidato, lo voto a Lula. Si Lula no es candidato, lo voto a Bolsonaro. Claro, era más contradictorio aún. Y la respuesta era, o dame un político que me defienda o no me des ningún político. Dejame que me defienda yo solo. Que esa es la lógica de Milley. Es decir, o dame un Estado de verdad que funcione, que me defienda, además, o no me dé ningún Estado. Dejá que yo, dame una buena policía que me cuide y que no me robe. Y si no dame un fierro. O si no dame un fierro me defiendo yo. Y los caba tiros. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender para construir lo que viene. Y cuando yo digo que la política se vuelve un simulacro, es transversal ideológicamente. ¿Cuántos anuncios escuchamos en nuestra vida política? Decía, no, porque ahora viene tal cosa que va a solucionar. Después no pasaba nada. Bueno, Milley es un grito contra el simulacro de ayudar a los pobres, de Sergio Massa, mientras había más gente que caía en la pobreza. O el simulacro de cuidar el bolsillo de los argentinos mientras la inflación se iba al 150%. La mesa contra el hambre. Todo un montón de cosas y la ilusión no es infinita. Digo, cuando uno despierta una ilusión, che, bueno, ahora sí y propongo esto y después no pasa nada. No es contra ese político en particular. Es contra la política, es contra el Estado, es contra los instrumentos. Por eso, hacer un mal gobierno, la cuenta no da cero. A mí cuando dicen, bueno, hicimos un mal gobierno, no, pará, pará. No es solamente hicimos un mal gobierno. ¿Cuánto crédito tiene Milley por eso? O sea, ¿cuándo se desilusionará? Claro, ¿cuándo es la finitud de la ilusión sobre Milley, no? También va a ser finita. También va a ser finita. Cuando esos problemas no se resuelven y sigan ahí, todo eso que hoy parece canchero, que le da reto y demás, rápidamente se va a volver en contra. A mí no me preocupa tanto cuánto dure la tolerancia social a Milley. A mí me pregunto, porque si mañana Milley se va por X razón, ¿qué pasa? No, sigue flotando en el aire este consenso de ajuste porque todo salió para el orto con el Estado. Entonces, la pregunta es, no cuánto va a durar esto, sino cuándo vamos a empezar a construir lo que realmente queremos. ¿Y cuándo vamos a dejar de buscar atajos? ¿Sabés quién lo dijo con mucha claridad esta mañana en el pase? Florencia Peña. Que decía, hay que hacer la experiencia a fondo para realmente sacar un aprendizaje. Claro, uno, la verdad que no quiere que pasen cosas horribles, como que cientos de miles de personas pierdan su laburo, que otros se caigan de la clase media, que alguno muera. Pero la verdad es que las sociedades tienen que atravesar los procesos, ¿no? Sí, y también la política tiene que hacer una lectura correcta de los fenómenos. Porque yo estoy muy en contra de esta idea de, bueno, la sociedad se derechizó. Y parece que naturalmente hubo un viraje repentino de una sociedad que hasta ayer tenía millones de mujeres movilizadas rompiendo uno de los pilares más difíciles de romper este sistema, que es el patriarcado. Y parecía que la sociedad avanzaba y de repente tenemos un ultraderechista en el gobierno. Yo no creo que haya habido un problema de derechización de la sociedad. Para mí el problema es de representación política. Claro. Entonces, un diagnóstico, la sociedad se derechizó, lo que hace es que no fue un problema de la política, es un problema de la sociedad. Es una forma de autosculparse. Entonces, yo no tengo nada que ver. Claro. Entonces, si la sociedad se derechizó, es o derechizo mi discurso, que es lo que un sector de la política hace, o, bueno, hay que prepararse para perder elecciones. No, hay que ver por qué la sociedad dejó de creer en la política. Entonces, ahí la culpa no es de la sociedad, la culpa es nuestra, digamos, entre comillas. Nosotros no gobernamos nunca, pero digo, los que gobernaron hasta ahora, en algún momento tienen que decir, che, la culpa es mía. Igualmente hay un sector de la política y dentro del propio peronismo que dicen, bueno, nosotros no vamos a anticiparnos a hacer nada, vamos a esperar a que la calle hable, que hagan, en todo caso, sea la propia sociedad la que decida qué hacer frente a eso. Y casi como una manera de exculparse y decir, bueno, que toque en fondo, ¿no? Y cuando toque en fondo, veremos, ahí estamos, ahí estaremos. Sí, para decir, yo te dije, también una actitud ultracínica. Digo, el rol de una dirigencia política que no especula, que está pensando en el sufrimiento del pueblo y no en su carrera política, es estar al frente de las batallas y asumir los costos de esa batalla. Ahora, tenemos un gran porcentaje de la dirigencia política, que es parte del problema. Y esto es así. Entonces, no hay que decir, bueno, que se destruya todo para después resurgir de las cenizas, porque perdió en la vida generaciones. O sea, el senador, el diputado, y cuánto, su situación, cuánto va a cambiar, no va a cambiar demasiado. Ahora, ¿y nuestros compañeros de los barrios? Se van a terminar presos porque están los narcos diciéndole, bueno, te quedaste sin laburo, vení, y por un día de laburo llévate lo que ganaba en un mes en la obra. Sí, claro, y el otro con todo cinismo oscila entre la condena de eso, el endurecimiento de las penas, o el hacerse el boludo. Entonces, digo, ahí es donde yo... El problema que tiene Argentina es de cultura política. Hay una cultura política que fracasó. No hay un partido, no hay una idea, no hay una... Hay una cultura política, una forma de hacer las cosas de la política que fracasó. Se dan cuenta, este pibe es mucho más que una cara bonita y un frasco de dulce de leche, ¿eh? No, es proboleta también. Es Juan Monteverde, dirigente de Ciudad Futura, referente de ese espacio y ex candidato a intendente de Rosario, por muy poquito no es intendente de Rosario en este momento. Y está esta tarde, a las 6, en el Centro Cultural Morán, ¿no? Presentando algo sobre violencia narco. Bueno, justamente parte de esto, por 15.000 votos no ganamos las elecciones, por ejemplo, nosotros vamos a seguir trabajando en el lugar en el que estemos, para eso creé una fundación que se llama Fundación Ciudades Sin Miedo, porque yo estoy convencido que si, lo que decía antes, si como campo crítico no tenemos una política de seguridad integral, nos tenemos que olvidar de gobernar América Latina. Porque el principal problema es la América Latina. Entonces, a partir de eso, hoy estamos en una jornada de laburo, estuvimos en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y esta tarde vamos a hacer una charla muy interesante entre el Ministro de Seguridad de la Provincia, Rita Segato, que yo creo que es de las pensadoras más lúcidas que tiene nuestro momento histórico. Y yo vamos a estar desde tres lugares distintos analizando el fenómeno de la violencia y cómo pensar estrategias de seguridad integrales y que terminemos con esta dicotomía garantismo versus mano dura que yo creo que no nos lleva a ningún lado. Esto es en el Centro Cultural Morán, que es en Morán 2147, acá en la ciudad. También se puede seguir la actividad en vivo por YouTube, así que búsquenlo y busquen, si van a Rosario, el dulce de leche de la resistencia, ¿cómo se llama? Tan Violenta. Tan Violentamente Dulce, que es como el libro de Cortázar. Ah, y las proboletas, que son lo que le gusta. Abuel, gracias, Juan, por venir. Muchas gracias a ustedes. A Monteverde, pasaron cosas. Gracias.